Oh mi amor, cada vez que te veo Oh mi amor, eres tú mi pasión Cada vez siento mi corazón Palpita fuerte por ti, te quiero mi amor Cada vez, cada vez que te veo Dulcemente te quiero cuando tú serás solo por mí Oh mi amor, cada vez que te veo Cuando tu voz acera, respiro por mí Cada vez, yo me siento morir Yo te siento mi amor Cada vez, yo me siento morir Cada vez, yo me siento morir Cada vez, yo me siento morir Como una palabra Como una palabra Como una canción Como una canción Cada vez que te veo Yo te quiero, mi amor Como una canción Como una canción Como una canción Como una canción Que te veo Como una canción Cada vez, yo me siento morir Yo te quiero Yo te quiero, mi amor 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 Gracias por ver el video